Está bien, cada uno haga lo que quiera, me parece que acá se usa mucho eso, ¿no? Pues me parece fantástico, es un gran deportista, es un buen jugador de fútbol. La debería tener, se mereció, dice tú. Sí, Alexis Sánchez, la debería tener de todas maneras. No sé si se merezca una calle, qué sé yo, pero se merece muchas cosas. Ahora, qué sé yo, hay gente que no le va a gustar, hay otras que sí. Y creo que además es una persona que ha guardado mucho la compostura, las apariencias. No me parece mal, si ellos consideran que tiene que ser así, me parece bien. Sí, y lo hace de manera hasta anónima, yo sabía muchas cosas que hace y que no sale a la prensa a comentarlas, pero es como un folclórico esto de estar entregando calles, pero a mí me encantaría que Alexis Sánchez. Es más, yo voy a ir a la inauguración de esa calle.